Lecciones de la Biblia A continuación Libre de culpa Un gran regalo que Dios da a la humanidad Cuando decide entrar en pacto conjunto a Él Romanos capítulo 8 versículo número 1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Un segundo regalo de vivir en el pacto con el Señor Se llama la liberación del sentimiento de culpa Y ojo que dije sentimiento Porque es algo que uno decide tener si uno quiere Es algo que uno quiere sentir por voluntad propia Pero dentro del plan de Dios eso no es así La liberación del sentimiento de culpa es más que querer olvidar Episodios de nuestra vida en las que hemos sido culpables De pecados, de obras malas o de haber hecho daño a otra persona Pero el ser humano tiene que considerar Que él con sus pecados también ofende a Dios Daña a Dios Dios me tiene aquí en la tierra como uno de sus hijos Para representarlo a Él Y cada vez que metemos las de caminar Cada vez que hacemos obras malas en contra de otros Nosotros ofendemos a Dios Por eso una parte importante Resultado del nuevo pacto Es ser librados del sentimiento de culpa En otras palabras Que el gozo que Él me dio Y que vimos el día de ayer Es rodeado por la paz que viene del cielo Esta culpa era del ser humano Para que Él muriera Pero la muerte de Cristo en el Calvario Nos reemplazó Y ahora cada ser humano Puede sencillamente mirar a Jesús Y decir Señor, ¿Tú me perdonas? Y Él dice Yo te perdono Señor, ¿Tú podrías quitar de mi mente Este dolor Este sentimiento que tengo? Con mucho gusto Y te arropa con algo que se llama Su gracia Hay mucha gente Viva en el mundo Muerta en sus sentimientos de culpa Pero quienes han aceptado al Señor Se han bautizado por inmersión Es decir Han entrado en el pacto eterno Ahora pueden estar cobijados De la liberación del sentimiento de culpa Anda con Dios Cuéntale cuáles han sido tus problemas Vive una vida en Él Pero sobre todo cada día Dedica un espacio de tiempo Para hablarle Para comunicarle Para decirle ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vives? ¿Qué es lo que sientes? El pacto eterno Tiene grandes regalos Para los hijos de Dios A veces uno no imagina Cómo la gente no quiere seguir a Dios Cómo desean tener en su vida Sus gustos por encima de Dios Sus hábitos Sus depravaciones En muchos casos En lugar de decir Yo quisiera vivir una vida libre de culpa Ven a Cristo Él es suficiente No solamente para perdonarte Sino para librarte del sentimiento de culpa Y vivir una vida En donde cada día Abras tus ojos En completa paz Porque Él ha liberado Tu culpa Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!